Que lejos estoy del suelo donde he nacido Inmensa nostalgia invade mi pensamiento Y al verme tan solo y triste, cual ojalviento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimientos Oh tierra del sol, suspiro por verte Ahora que lejos, yo vivo sin luz y sin amor Y al verme tan solo y triste, cual ojalviento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimientos Ojalá que los gobernantes abran las fronteras Y que paren las injusticias, que día con día son más crueles Que lejos estoy del suelo donde he nacido Inmensa nostalgia invade mi pensamiento Y al verme tan solo y triste, cual ojalviento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimientos Oh tierra del sol, suspiro por verte Ahora que lejos, yo vivo sin luz y sin amor Y al verme tan solo y triste, cual ojalviento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimientos Quisiera llorar, quisiera morir de sentimientos